Fue un lugar donde descubrimos que podíamos potenciar aún más nuestras habilidades. Aprendimos a valorar y apreciar la diversidad de pensamientos y criterios. Obtuvimos aprendizaje de vida. Y en definitiva, fue el comienzo de nuestros mejores años. Hoy, ya como educadores y formadores de las futuras generaciones, no podemos olvidar el pasado tan significativo, la marca que nos dejó el pedagógico, el lugar donde pasamos extensas jornadas observando, reflexionando y criticando la sociedad. En esta oportunidad, quiero hacerles un llamado a no olvidar nuestros sueños, los que nos incentivaron a estudiar pedagogía, más allá de si nos gustó o no la forma de enseñar de un determinado profesor, o si nos encantó con su perisma, de si nos gustó la gramática o la literatura, si preferimos la teoría, la geografía o la historia. A pesar de estar insertos en el sistema educativo que tantas veces criticamos y seguimos criticando, quiero que recordemos lo que una vez nos prometimos a nosotros mismos, ser mejores, ser profesores más consecuentes, más tolerantes, más sensibles, sin por ello dejar de ser buenos educadores. Les quiero recordar que lo que queda no es solo el contenido entregado, sino que también el cariño y la preocupación, el entusiasmo, la alegría. Espero que esa pasión por educar nunca nos deje, que nunca olvidemos los primeros sueños forjados en los pastos del PES, y nos damos cuenta que dio lo mismo si estudiamos con beca, si estudiamos, si pagamos el arancel completo, dio lo mismo si traíamos almuerzo o si comíamos en el casino o en los pastos, dio lo mismo la comuna de procedencia y el colegio de procedencia, dio lo mismo si nos veníamos en micro, en metro o caminando, dio lo mismo si nuestro colegio era laico, municipal o particular, si entramos con 700 puntos o con llamado y voz, los que teníamos una vocación, nos titulamos todos, permanecimos, aunque a veces se nos hacía inmensamente dificultoso, permanecimos porque logramos afiatarnos al PEDA, al amor por la pedagogía, y nos convertimos poco a poco en educación. La verdad de lo que somos, de lo que construimos en la universidad, solo la sabemos nosotros, y nuestra labor social será transmitida a las generaciones de alumnos a los que haremos.